Salve María, con todos ustedes que nos siguen En las redes sociales estamos en la Semana Santa La semana más importante de la Santa Iglesia Entonces vamos a pedir a la Virgen Santísima Que ella ilumine nuestras mentes Para mejor amar a la Santa Iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Vamos a continuar con la hora de la pasión Calculatoria del comienzo del día Oh Jesús, que a esta hora Yo os ame sobre todas las cosas Y me una enteramente a vos Por medio de María Santísima, vuestra Madre Concédeme la gracia En la hora de la muerte Amén Ocho de la mañana Jesús es flagelado Hoy es flagelada ¿Y por qué manos? La Iglesia de Dios Por manos sagradas Para la celebración de los misterios divinos Por manos de cristianos Que deberían estar dispuestos A empuñar las armas si fuese necesario Para defenderla contra los adversarios Abrir mi alma Para el conocimiento cabal De esta negra realidad Oh María Y lléname de dolor De santa cólera Y de espíritu de lucha Contra tan horrible pecado Nueve de la mañana Jesús es coronado de espinas Coronaron de espinas La frente divina Propia a llevar Una corona de realeza Del universo Es un modo de negar Esta realeza De negar todo poder legítimo Toda jerarquía Toda autoridad Concédeme oh María Santísima El espíritu saclar El jerárquico El odio a la revolución En suma El amor a la realeza De Jesucristo Y a vuestra Sobre todas las criaturas Diez de la mañana Jesús Es condenado a muerte La vida es condenada a muerte Que espantosa derrota Pero de aquí a poco La muerte será derrotada Por la resurrección De aquel que es la vida Nada en las peores horas La virtud de la confianza Me debe preservar Del desaliento Obtenedme la gracia Oh María Santísima Una confianza sin límites En la derrota de la revolución Y en la implantación De vuestro reino Once de la mañana Jesús carga la pesada cruz Sí Jesús cargó la cruz Por tres veces Caído Y en ella Él al suelo Entretanto En el momento Alguno Él Abandona la cruz Y por vos Oh Madre Santísima Que yo obtenga la gracia De no abandonar El peso de la lucha De la verdadera fe Por la civilización cristiana Y todavía Cuando las fuerzas Parezcan faltar Queridos hermanos Las siguientes horas Meditaremos mañana Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ya pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Salve María Salve María